Enlace público. ¿Qué tal? Muy buenos días, chicas. ¿Qué tal Sofi, Dianita, todos los amigos que nos están viendo? Por supuesto, empezamos. Tenemos un problema técnico. Mientras tanto, podemos ir también con Dianita para ver qué entrevistas y qué tendremos para hoy en Pública FM. Por la señal de Pública FM y Ecuador TV. Primero, yo quiero preguntar a producción a dónde paso por mi premio porque yo atiné el resultado de Ecuador. Dije que serían tres los goles, uno por cada una. Y yo me dedico el gol de Piero Incapié, que fue un gol bellísimo que ayer disfrutamos en ese partido de la selección en Copa América. Así que, por favor, por interno, me dicen a dónde paso por mi premio. No sé si ya me escuchan. No sé si ya me escuchan. Ya te escuchamos, Dianita. Buenos días. Muy bien, Dianita. Yo le pegué al 2 por 1. Lamentablemente no gané. Pero obviamente esperamos que el premio de la Dianita sea bastante bueno porque lo vamos a compartir entre las tres. Que alcance para las tres. Así es. Claro, hay que ser buenas compañeras y por supuesto compartir ese premio. Ahora sí ya estamos listas para la información. A un solo clic, el telégrafo, www.eltelegrafo.com.es. Dianita, también estamos listas ya con Pública FM. Comencemos entonces con Nati. Perfecto, ya estamos listos. Muy buenos días. Les saludo nuevamente a ustedes. Gracias por estar conectados a través de la señal de Ecuador TV. Y por supuesto, también a través de nuestros medios aliados, tanto el telégrafo.es como Pública FM. ¿Con qué empezamos hoy en Clic al Telégrafo? Vamos a revisar con qué iniciamos este jueves. Y les contamos que el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología y NAMI alertó índices de radiación solar altos en todo el país. Les comentamos que la intensidad de los rayos solares será moderada de 5 grados, alta 6,7 y muy alta 8,10. Según el INAMI, preste atención, los índices muy altos se registrarán en el sur del país. Zamora, Chinchipe, Loja, Morona, Santiago, Azuay, Tunguragua, El Oro, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y el sur de Manaví tendrán temperaturas entre los 8 y los 10, los índices de 8 a 10. Así que son índices en rojo. Recuerden ustedes de estar pendientes y tomar obviamente todas las medidas que están en cada una de estas provincias. No exponerse tanto al sol, si lo va a hacer, pues utilizar todas las herramientas como usted lo sabe, gorras, sombrillas, también por supuesto protector solar e hidratarse. Así que alerta con esta noticia. Nos vamos contigo, Sofía. Entonces, Nati, hay que llamar a la familia en el austroecuatoriano para decir que usen protector solar y también se proteja porque la radiación va a estar muy fuerte. Y en el distrito metropolitano también es usual, así que la recomendación está hecha. Dianita, en Pública FM, ¿qué es lo que vamos a tener para hoy? Hoy aquí en los estudios de Pública FM nos vamos a dedicar al análisis. En pocos minutos nos va a acompañar el internacionalista Jorge Mora para hablar sobre lo ocurrido el día de ayer en Bolivia, donde hubo un intento de golpe de Estado por una fracción de la fuerza militar. Así que vamos a analizar este tema, por qué se da y qué va a suceder de ahora en adelante en Bolivia, cuáles son las condiciones políticas, la situación política de este país latinoamericano. También vamos a hablar sobre el impacto de la recaudación del IVA en la economía ecuatoriana, cuáles han sido los principales resultados de esta medida, una vez que ya estamos próximos a que se cumplan tres meses de la misma. Para ello hablaremos con el analista tributario Carlos Pontón, quien también estará aquí en Estudios de Pública FM en Panorama 593. Y finalmente, si usted vive en Quito o si por vacaciones tiene pensado venir a Quito, pues va a conocer la agenda de actividades que tiene planificada la Secretaría de Cultura en el marco de la iniciativa Verano de las Artes, que ya arrancó el viernes pasado con un concierto que se realizó en el Parque Bicentenario. Son varias las actividades y sobre ellas nos va a conversar el secretario de Cultura de Quito, Jorge Cisneros. Son los temas que tenemos hoy. Volvemos contigo, Sofía. Muchas gracias, Dianita. Y también hay que ver si es que vamos a volar cometas en este verano de las artes en Quito e invitar a toda la gente que nos escucha desde las provincias también para que llegue a la capital y realice esta actividad tan tradicional. Agradecemos, por supuesto, también a las personas que nos escuchan a través de Pública FM 105.3. Es momento de una pausa comercial. Gracias, chicas. Nos vemos mañana. ¡Gracias!